Mónica Como pica Mónica como pica No hay quien pueda con la boricua Mónica como pica No hay quien pueda con la boricua Como pica Mónica Como pica Mónica como pica No hay quien pueda con la boricua Mónica como pica No hay quien pueda con la boricua Yo te recibo Yo te recibo Por orgullo y alegría, tú eres de Puerto Rico, por orgullo y alegría, tú eres de Puerto Rico Mónica, ¿cómo pica? Mónica, ¿cómo pica? Mónica, ¿cómo pica? No hay quien pueda colaborar Mónica, ¿cómo pica? No hay quien pueda colaborar A que no mayo, yo te recibo, a que no mayo, yo te recibo, orgullo y alegría, tú eres de Puerto Rico Por orgullo y alegría, tú eres de Puerto Rico Mónica, ¿cómo pica? Mónica, ¿cómo pica? Mónica, ¿cómo pica? No hay quien pueda colaborar Mónica, ¿cómo pica? No hay quien pueda colaborar Cinco minutos, cinco minutos Los tichos, los tichos, nos quedaron los tichos Venga hola, está todo el mundo en live Lo vayan a llorar Muy bien, muy bien Perfecto, estamos aquí esperando a Mónica en Cincinnati Como cariñosamente le deseo María Sí, 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 sí Cincinnati 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 Ok, ¿puedo empezar? Y ahora el limítrofe Pedro, nosotros teníamos una canción de Pedro Marcado Tri-state area Tri-state Esa es la segunda página Y la canción de que Pedro se canteó porque consiguió la información Esa es verdad, esa es verdad Ah, copy, copy Y que no solamente eso, que su familia lo paga a ver en WAPA Los tichos postearan esto en WAPA Anda Mira, pero vamos a tener esta Deja metida Deja metida Hay copa Hay copa Esa es verdad Vamos a sudar Mira Mira, ahí viene, ahí viene Ahí tiene alguien Ahí viene esa muchacha No hay que practicar el corrido Orcánico Para que tú lo sepas Sí Los coros Mira la Borinquenia ¿Va a contar la Borinquenia? No, mañana por la mañana Aquí, mira aquí La tierra Que es la hermana propia Que llena tu casa de flores De seguro te lo hice de la Boricua campeona La campeona ¿Estás terminando? Está pasando Ya está ¡Ey! 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 ¿Cómo es? Ya, ya, a perriso ¡Ey! ¡Aperriso! ¡Ey! ¡Están live! ¡Están live! ¡Mirán cogiendo, mirán cogiendo! ¡Estamos live! ¡Estamos live! Sancho, cuando dices tan nunca Ay Dios mío, espérate que no está bloqueo Me casó en nada ¿Cuál es? ¡Carlo, callo, callo! Ven ahí No se, mira nadie dice eso Que lenta vamos a ver la canción necesitamos otra vez viene para practicar con Hernando y el Nari Oscar está aquí está descalmada está bien muy silable sí, vamos a ver hola sí mime mime Mónica, como pica, no hay quien pueda con la boricua Mónica, como pica, no hay quien pueda con la boricua Aquí en Ohio yo te recibo, aquí en Ohio yo te recibo Orgullo y alegría, aquí en Puerto Rico Orgullo y alegría, aquí en Puerto Rico Mónica, como pica, Mónica, como pica Mónica, como pica, no hay quien pueda con la boricua Mónica, como pica, no hay quien pueda con la boricua Mónica, como pica, no hay quien pueda con la boricua Mónica, como pica, no hay quien pueda con la boricua Mónica, como pica, no hay quien pueda con la boricua Mónica, como pica, no hay quien pueda con la boricua Mónica, como pica, no hay quien pueda con la boricua Mónica, como pica, no hay quien pueda con la boricua Mónica, como pica, no hay quien pueda con la boricua Mónica, como pica, no hay quien pueda con la boricua Ya, estamos Por favor, taggeen La gente sabe que no me taggeen también Yo yo taggeo Yo taggeo Yo taggeo Mira pero este Leje la lengua de mi gente de vista Para que sea unstampi Ese el vuelo El vuelo en internet, mira que son Miami El salto Con los colositos ¿Cómo estás en Facebook? Vente, yo te enseño. Tengo nueve personas viendo el video. Vente, para que nos den la señal. Y sal corriendo para atrás. Sin caerte, sin caerte. Y sin caerte para que el universo no lo vea. Que hermoso es el internet. Menejalo, menejalo, menejalo. Bienvenido. Bienvenido. ¡Suscríbete al canal! 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 Mónica Mónica como pica No hay quien pueda colaborar Mónica Como pica Mónica Como pica Mónica como pica No hay quien pueda colaborar Mónica como pica No hay quien pueda colaborar En Osamio Yo te recibo Aquí en Osamio Yo te recibo Orgullo y alegría Cultura in Puerto Rico Orgullo y alegría ho'za en Puerto Rico Mónica, ¿cómo pica? Mónica, ¿cómo pica? No hay quien pueda con la boricua Mónica, ¿cómo pica? Mónica, ¿cómo pica? No hay quien pueda con la boricua Mónica, ¿cómo pica? ¡Gracias! 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 ¿Tienes que te retrato? ¡Tenemos que te detrás de tu prueba! ¡bueno es que sí! ¡Familio! ¡Familio! Una foto con familia grandes. Espera la que estabas aquí. ¡Familio! ¡Familio! Aferra de casa Monica. ¡ Monica! ¡Monica! 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 ¡Foto! ¡Foto! ¡Ay! ¡Vamos a pararnos aquí que llevamos a la gente! ¡Ahhh! ¿Para qué soy? ¡Eso sí! ¡Rápido! 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 ¡Que nos regañen! ¡Eso! ¡Claro! Dice, déjenme entrar aquí. Los niños al frente. ¡Eso es! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va brillo! ¡No! ¿El niño mayor? ¡No! El niño arroge. No, 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 no. Allá es otra vez, no más. ¡No... ¡No, no, no, yo! ¡Horquier! ¡No, no, no! ¡In a esta! ¡No! 1, 2, 3, antes de morir Gracias por hacer Muchas gracias Estos trabajando bonito acá No, es verdad que es parte de todos los puertorriqueños Tanto dentro como dentro Ha sido un orgullo Gracias por todo el apoyo, de verdad Nos sacaste lágrimas, brincamos Le dimos candazo a las paredes Nos fuimos por todo Dando con las banderas De verdad que fue un emoción, gracias Si nadie más que tú se lo merece Gracias por la dedicación Y por siempre poner el nombre en algo ¿Para quién se va? Gracias, gracias Van a ser dos pescaras Te voy a trabajar a la mano Y tres Una más, una más Eso Gracias, no, gracias Espérate, aquí tienes mi teléfono ¿Te lo has visto? Aquí tienes mi teléfono Ah, este, si, bringo, toma, yo si lo tengo O el tuyo Esta tarde lo estaba viendo Y empecé a llorar otra vez Buenísimo No, pero gracias por todo esto No, me lo esperaba Que te vaya bien el torneo ahora en Nueva York El US Open Para seguir demostrando la cría Está súper bien Gracias Gracias ¡Bravo! 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 Bueno, que viene ahora ¡Ja, ja, 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 ja ¡Bravo!